Buenos días. Vamos a iniciar la sesión plenaria extraordinaria. Disculpamos en este primer momento la ausencia de Maite Huerta porque tenía un problema de conexión. Va a intentar conectarse a lo largo del pleno. Así nos lo ha hecho saber y el resto de concejales y concejales de la corporación están presentes, telemáticamente. El pleno es extraordinario. El orden del día es el siguiente. La primera parte es resolutiva. Tenemos el primer punto, que es lectura y, en su caso, aprobación del borrador de la sesión anterior. Tenemos un acta de fecha 25 de marzo del 2022. ¿Alguna cuestión a este acta? Es aprobada por asentimiento. El punto número dos es el BAS 3071 del 2020. En este caso, una propuesta de la Concejalía Delegada a Recursos Humanos, que es la modificación puntual número 12 de la RPT. Inicia el turno de intervención y soportado del equipo de gobierno. Gracias, señor Alcalde. Buenos días a todos y a todas. En este punto son unos pequeños ajustes de complementos en base a unas reclamaciones que presentaron ciertos funcionarios. Dichos acuerdos se tomaron en la Comisión de Evaloración de RPT. Y, sin más, solicitar el voto a favor de todos ustedes. Muchas gracias. Inicia el turno de intervención. Es el portavoz del grupo Podemos, señor Muñoz. Sí, buenos días. Nada, nada que objetar al respecto. Es una cuestión más bien técnica y, si las reclamaciones están adjuntadas a derecho, en nuestra voto a favor. Muchas gracias. Si conocen ya el sentido del voto, lo pueden nombrar en la intervención y yo, finalmente, en la propia votación ya lo ratificamos. ¿Continuamos con el Grupo Municipal Ciudadanos? Sí, bueno, como manifestamos en la propia Comisión de Recursos Humanos, estamos a favor de la modificación. Gracias. Gracias. Finaliza el Grupo Municipal Popular. El Grupo Popular. Igual fuimos, evidentemente, informados de la Comisión Informativa. Vimos que se ajustaba a norma y, entendiendo que no ocurre nada normal, efectivamente, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Por favor, quiero que poste en acta el problema que ha tenido Maite para no poder venir en este plenario. Gracias. Lo he comentado yo en el inicio. De momento está excusada por problemas técnicos. No podrá votar, pero se le excusa por problemas técnicos. Vamos a proceder a la votación del punto número 2, que es el BAS 3071, propuesta de la Consejería de Recursos Humanos de modificación puntual número 12 de la RPT. Partido Socialista son 14 votos a favor, Partido Popular son dos votos a favor, Ciudadanos son dos votos a favor y Podemos es un voto a favor. Por unanimidad se apurra el punto número 2, que es la propuesta de modificación puntual de la número 12 de la RPT. El punto número 13 es el BAS 935, 2022. En este caso, la propuesta de la Consejería Delegada de Recursos Humanos de aprobación de plantilla orgánica personal 2022, trámite previo a la aprobación inicial del presupuesto. Sí, eso es un trámite previo a la aprobación del presupuesto, que aprobaremos después. Este expediente también se debatió en mesa general de negociación. Es la plantilla para el ejercicio 2022 y solicitar el voto a favor de todos ustedes. Muchas gracias. Continuamos. El turno de intervención al Grupo Podemos, señor Muñoz. No, no tenemos nada más que añadir. Nuestro voto a favor también. Gracias. Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, con las salvedades que pusimos sobre la mesa en esa misma comisión y que después comentaremos en el debate del presupuesto. Nuestro voto es a favor. Gracias. Muchas gracias. Finaliza el Grupo Municipal Popular. Proincidiendo con los compañeros de la oposición, estamos a favor. Pues procedemos a la votación del punto número 3. En este caso es el BAS 935 del 2022, que es la propuesta de Consejería de Recursos Humanos de aprobación plantilla orgánica personal 2022. Partidos Socialistas son 14 votos a favor, Partido Popular son dos votos a favor, Ciudadanos son dos votos a favor y Podemos es un voto a favor. Queda aprobada por unanimidad. Punto número 4 es el BAS 3543 del 2021. En este caso es la propuesta de la Consejería de la Hacienda de aprobación inicial del presupuesto municipal para ejercicio 2022. Inicia el turno de intervención y soportado del equipo gobierno. Gracias, señor alcalde. Así es. Esto es ya el presupuesto, como lo entendemos. Todo lo que hemos aprobado hasta ahora no va a tener ningún sentido si no se lea adelante este punto. Empezando a decir que es un expediente que se ha trabajado primero en el riñón de portavoces, al que se sumaron otros concejales, que sirvió también para recoger propuestas de los grupos de la oposición, después en Comisión Informativa de Hacienda y ahora en el Pleno Municipal. Es un presupuesto, por lo tanto, que se ha trabajado bien, ajustando, como no puede ser de otra manera, el presupuesto de ingresos con el de gastos. No valoramos en este presupuesto déficit inicial. Analizando lo mismo hay que resaltar que se recogen los créditos necesarios para atender las obligaciones exigibles en el ejercicio. Desde el equipo de gobierno vamos a seguir con el control de gastos, analizando lo mismo para tener una ejecución presupuestaria adecuada. Vamos a seguir apostando por la cultura, por la integración, por la igualdad, por el medio ambiente y por el deporte. También bien hemos tenido en cuenta, para este ejercicio, seguir apostando por la educación y, sobre todo, por el fomento de empleo, como se reflejan los convenios que vamos a ir firmando poco a poco. En cuanto a las inversiones destacar, los proyectos seducen. Vamos a empezar a desarrollar en el municipio. En principio, dos grandes proyectos de movilidad, que van a permitir, desde la avenida Constitución, con un carril bici y peatonal, conectar al FAS Pueblo con la FAS Playa. También con vehículo va a ser mucho más seguro y mucho más fácil. La construcción de una rotonda de cruce a la altura del supermercado Costa Blanca, otra rotonda de cruce conocido como McDonald's y otra a la altura de la avenida San Pérez, también en la antigua Nacional 332. Todo esto, con aceras, pasos de peatones, asfaltado del cambio de la mar, va a permitir tener mayor y mejor movilidad, tanto peatonal como de tráfico rodado. Estos dos proyectos de movilidad suman dos millones de años. También vamos a dar cabida a las nuevas tecnologías, ampliando la capacidad de almacenaje de nuestros servidores, tanto aquí en el Ayuntamiento como en el retén de la Policía Local. Lo que va a permitir tener mayor seguridad, mayor y mejor almacenaje de datos y nos va a permitir implementar cámaras y lectores de matrículas en el municipio. Así como dar el paso definitivo hacia una administración electrónica total. Este proyecto asciende a 750.000 euros, que junto a las dos obras de movilidad, que ya están adjudicadas y a falta de empezar las obras. Recordar que este equipo de gobierno mira por todos y no hemos querido tocar ningún impuesto. Es más, recordarles que la tasa de licencia de apertura sigue al 50% durante este año. La tasa de mesas y sillas y ocupación de la vía pública está anulada en el primer y cuarto trimestre. También hemos anulado el situado de taxi, que es un sector que sufrió muchísimo en esta pandemia. Estoy seguro que no será el mejor presupuesto que se podía presentar, pero es un presupuesto ajustado a la realidad. Como he dicho, en ingresos y sobre todo en gastos. Es un presupuesto en el que la mayoría de las demandas de los grupos de la oposición, de una manera, directa o indirecta, están reflejados en él. Sin más, solicitar el voto a favor de todos ustedes. Muchas gracias. Inicia el turno de intervenciones. De este punto, el portavoz de Podemos. Sí, buenos días. Gracias. Bien, como bien he dicho, sí que tuvimos algunas conversaciones. También están reflejadas muchas cosas de las que propusimos. Sin embargo, siempre hay algo que objetar, que pedir o que limar. Bien, tras haber podido disponer de unos cuantos días más de los que tuvimos para debatirlo en la Comisión de Hacienda, para analizar la propuesta del presupuesto del equipo de gobierno para el presente ejercicio, quisiéramos poner en consideración algunas cifras que, como mínimo, nos resultan extrañas, posiblemente mejorables, y algunas carecen de sentido a nuestra forma de entender. Nos gustaría recalcar que no estamos en contra del presupuesto en su conjunto, más bien estamos de acuerdo en la mayor parte del mismo. Especialmente cuando a inversiones se refiere, aunque sí que se echan de menos en falta otras inversiones que, a nuestro juicio, deberían ser más prioritarias y de las que intentaré detallar a lo largo de mi intervención. Voy a intentar seguir un poquito, no voy a exponer todos los ejemplos, simplemente voy a exponer algunos ejemplos que nos chocan, nos gustaría que se nos aclarase y posiblemente en un futuro debatir, ya que aquí o se aprueba o no se aprueba el presupuesto. A nosotros nos chirría, por ejemplo, cómo es posible que en el presupuesto aparezca la ridícula cifra de 15.000 euros para renovar aceras y inmobiliario urbano, cuando se puede comparar fehacientemente que las aceras del municipio están para reparar en muchas calles, y no digamos en las zonas de Albir donde las raíces de los árboles las están levantando, ahí donde se encuentran. Y al mismo tiempo presupuestar unos 6.000 euros para el Museo de la Alfaz en la Historia, que se encuentra cerrado desde hace algunos años, y si no me equivoco, si no me equivoco, hay que devolver la posesión a sus dueños el próximo año. Y, por supuesto, otros 30.000 euros al Pozo Sinfín, que parece ser que es el centro carabinero y que al final veremos si se le saca el rendimiento a la inversión que en él se está destinando. Una cuestión que seguramente tenga una explicación es que, por ejemplo, son ejemplos, lo que voy a decir son simplemente ejemplos, cómo es posible, por ejemplo, que la limpieza del hogar del pensionista ascienda a 38.000 euros y la limpieza del centro social a 17.000. O sea, casi el doble cuando es más que evidente que el centro social tiene mucho más superficie que limpiar que el hogar del pensionista. Por cierto, ya que estamos en la parte de la limpieza, la cuantía que está alcanzando dicho gasto que ronda ya un millón de euros anuales, el edificio del ayuntamiento, aparte, invita a realizar un estudio más que minucioso para poder rebajar dicho gasto sin perder calidad en la limpieza. En lo referente a la promoción del deporte hemos advertido que de todos los convenios de los diferentes clubs, únicamente se han incrementado las cuantías con respecto al año anterior a solo cuatro clubs, que son club de fútbol, que se aumentan 10.000 euros, club de básquet, que se aumentan 23.000, club de ajedrez, que se aumentan 2.000 y club de balonmano, que se aumentan 5.000, con respecto al año anterior todo esto. La pregunta es, ¿cuál es el motivo por el que se aumentan dichas cantidades a solo estos clubes? ¿Es debido a que han experimentado un aumento de inscritos o niños que demandan dichos deportes y por consiguiente estarían más que justificados dichos incrementos o se deben a otros motivos de carácter arbitrarios? ¿No han pensado por un momento que el resto de los clubes se pueden sentir algo discriminados? En cuanto a la juventud, que siguen siendo los grandes olvidados, parece que los despachamos con cuatro fiestecitas y ya está. Vamos, parece que casi cuesta más el personal laboral que lo que se destina a los jóvenes en el municipio. En el apartado de la sociedad de la información, nada más y nada menos que 200.000 euros, es que casi todos son correspondientes a la plantilla cuando de todos los sabidos que Radio Televisión se encuentra cerrada desde hace ya unos años. Y para finalizar, aunque se pudieran dar más ejemplos, vamos a hacer hincapié en una cifra que para nuestro grupo tiene especial relevancia por lo que significa la energía eléctrica de los edificios públicos. 170.000 euros, nada más y nada menos. Ustedes saben que desde el comienzo de la legislatura hemos reiterado casi todos los meses la necesidad de invertir en energías renovables, limpias y baratas. La realización de un estudio serio y concienciudo de las necesidades de suministro energético es más que esencial. Llegar a ser autosuficientes con la energía solar debería ser una meta a corto plazo, especialmente al disponer de líneas EDUSI para tal fin y que no fuesen simplemente un bonito titular. Estamos convencidos que invertir en importe de lo que gastamos en consumo eléctrico en dos anualidades estaría más que amortizado en pocos años y a partir de ahora significaría solo ahorro. Un ahorro que se podría destinar a otros conceptos dentro del presupuesto, por supuesto. Espero y deseo que algún día recojan este guante y se pongan manos a la obra. Echamos en falta inversiones destinadas al cuidado de los mayores, como un centro de día en condiciones, que cada día que pase se hace más necesario, ya que somos una población envejecida y al paso que vamos, aún lo vamos a hacer más. Resumiendo, estamos de acuerdo con mucho respeto del presupuesto, como no podía ser de otra manera, con otros no tanto, ya que consideramos que existen partidas del mismo, prescindibles, y sin embargo otras que consideramos podrían ser mejorables sustancialmente. Como todo en esta vida ni está mal ni está bien, simplemente unos ejemplos donde las cosas se podrían mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. El Grupo Municipal Ciudadanos, la portavoz, Elena Torres. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que el compañero de Podemos ha estado muy, muy acertado en su intervención, sobre todo por algunos de los planteamientos en los que estamos de acuerdo. Indudablemente, por un lado, ustedes con una mayoría simple pueden aprobar este presupuesto, eso es más que obvio, pero no se trata de eso, se trata de tener la posibilidad de sumar, que finalmente es de lo que se trata, cuando hay ganas de consenso. Y nos hubiera encantado, la verdad es que nos hubiera gustado poder aprobar este presupuesto, pero bueno, en principio, vamos a comenzar nuestra intervención teniendo en cuenta que empezamos a plantear, presentamos en un pleno extraordinario el presupuesto, quizá uno de los puntos más importantes que se aborda anualmente, en el mes de abril, entonces, bueno, ya llevamos ahí un trimestre pasado, tenemos suerte, porque en los años 18 y 19 ustedes ni siquiera presentaron presupuesto, con lo cual vamos ganando, pero no es una costumbre que deba permanecer en el tiempo. Pero bueno, nos encontramos con este, un presupuesto que además nos justifican en la introducción por la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis energética, por eso sí, lo definen como más, más de todo, más social, más cultural, más saludable, o no, visto lo visto, porque algo va mal cuando gastamos más en el capítulo 1 de personal que en servicios al municipio. Y sin embargo, pese al gasto, tenemos uno de los pilares más importantes, la seguridad, con unos efectivos de la policía local mermados, y no solo porque convocar plazas forma parte de sus promesas alargadas en el tiempo, a esas que hacen ustedes varias veces en la legislatura para que parezca que se hace, pero no. Es más, de la escasa plantilla para la configuración geográfica y urbanística del municipio, tienen pocos efectivos dando servicio, ya que desconozco los motivos, de verdad. Hay algunos policías que no hacen noches ni guardias, aunque al parecer las cobran, según se nos informó en la pasada comisión de la RPT. Con lo que estos servicios recaen indudablemente en los demás. Y algo habrá para que se nos vayan yendo a otros municipios una vez obtenida la plaza y formados. Y la verdad es que creo que deberían hacérselo mirar, por favor. La seguridad de los vecinos y vecinas del municipio es vital, además de un activo para nuestra oferta turística. A la plantilla hay que añadirle los eventuales, sus cargos de confianza, y aún así la deben considerar insuficiente cuando la asistencia técnica de EDUCI nos cuesta 48.000 euros y el personal técnico 130.000. Y aunque haya subvención, el 50% lo pagamos los alfasinos y alfasinas. O los 30.000 euros de asesoramiento al urbanismo como si no hubiera técnicos cualificados en el área. Y en inversiones, un presupuesto tan social que sigue careciendo, como bien ha comentado el compañero de Podemos, de un centro de día para nuestros mayores. De verdad, eso no es social. Y eso que lo han estado prometiendo tantas veces que a lo mejor cuela y piensan que ya está hecho, pero la verdad es que no. Y hablando de promesas incumplidas, un vehículo para la asistencia domiciliaria, las urgencias que llegan al centro de salud, que mucho aplaudieron nuestros sanitarios, pero res de res. Un vehículo de renting, entre tantos que hay, no supondría un gasto inasumible y daría un servicio cuando más se necesita. Y hablando de renting, vemos con satisfacción que hayan incluido una barredora para el servicio de limpieza diaria. Pero eso es todo. Hay un contrato de esos de larga duración que en nuestra opinión se incumple ya que no será el servicio requerido. Y es que por mucho que hayan crecido el municipio, esa previsión se ha de contemplar en la duración de un contrato de servicios. Y eso es lo que llevamos pidiendo mes tras mes, año tras año. Limpieza del municipio. Recogida selectiva sin que al pasar por delante de las islas de contenedores sientas náuseas. Y sin embargo, no tenemos noticias de la necesaria renovación de estos equipos. Y sin embargo, seguimos pagando 300.000 euros cada año en ejecución de una sentencia del año 2012 a esa misma empresa que digo yo que algo se haría mal para que no les dieran la razón y encima tocar a pagar. Y por pagar hasta pagamos 20.000 euros por informes y estudios de revisión de plan general que duerme el sueño de los justos en algún o algunos despachos en Valencia y que de llegar a aprobarse nacería ya obsoleto. Mención aparte merecen los 0 euros de inversión en los talleres de empleo y cursos de formación ocupacional. Talleres de los que hemos pedido algo tan sencillo como resultados. Saber si alguna de las personas que han recibido formación en estos talleres ha obtenido empleo que no sea en el ayuntamiento. Suponemos que se recibirán subvenciones aunque no figuran en este presupuesto por lo que sería interesante saber cómo se financian estos cursos ya que el mantenimiento del centro sí que sabemos que se hace con cargo al presupuesto. Y una cosa más. Fomento y apoyo a la empresa y comercio local no es sólo repartir subvenciones de generalitat o diputación. También es contratar sus servicios en lugar de hacerlo a empresas de fuera. No sé si mi compañero César querrá añadir alguna cosa más. Por mi parte como portavoz simplemente comunicarles que nosotros vamos a abstenernos en este punto. No tengo mucho más que añadir Maribel. Muchísimas gracias por darme paso y muchísimas gracias también al alcalde por permitirlo. Nada más que unirme a todo lo que ha dicho Maribel y a todo lo que ha dicho con anterioridad a Maribel y a Toni porque coincido plenamente con la observación que han hecho ambos del presupuesto que han presentado. Así que agradeciéndoles sus intervenciones nada más. No tengo nada que decir. Muchas gracias. Continuamos con el Grupo Municipal Popular. En este caso la señora Torres también. Sí, Torres no te veía Marisa Torres. Bueno, muchas gracias. En primer lugar señor Such efectivamente ha comenzado usted o ha finalizado diciendo no hemos tocado ningún impuesto. Efectivamente y eso es de lo que se trataba señor Such de que los tocaran y que se eliminaran o se mermaran. La población necesita urgentemente como ya lo hemos dicho en alguna ocasión una bajada de impuestos. ¿Vale? Una balita de oxígeno que nunca viene mal. Bueno, comenzamos con lo que nos preocupa. Como evidencian las intervenciones de los compañeros de la oposición se echan falta muchísimas cosas muchísimos acuerdos muchísimas mejoras y alguna sorpresita ¿no? Para bien, claro. Se nos presenta un argumento de ingresos y gastos que no son más que un copia y pega de ejercicios anteriores ¿vale? Hubiera sido todo un detalle destinar mayor crédito a partidas tan deseadas y necesarias como la de por ejemplo la limpieza viaria ¿no? Pero no ni un euro más. Parece ser que los vecinos que tanto reclaman la mejora de este servicio están confundidos. El mantenimiento de caminos alrededor de aceras mobiliario urbano incluso la inversión en parques y jardines tampoco cuenta con un incremento con ningún incremento. Para el programa de la tercera edad como en años anteriores se le dedica un montante de 60.000 euros que como bien dice que como bien ha dicho ha comentado mi compañero señor Pina de los cuales solo 38.000 euros van destinados a la limpieza del hogar del pensionista y solo 12.000 irán dirigidos a la inserción social de nuestros mayores. Las asociaciones como de costumbre se llevan la palma. Señores como hemos expresado en infinidad de ocasiones no estoy en contra del asociacionismo ni mucho menos pero sí de las asociaciones que tienen un objetivo y una finalidad social que creo que se deben subvencionar acorde con los gastos que ocasiona llevar a cabo esa gestión de ese proyecto determinado al que evidentemente se habían comprometido antes de recibir la subvención. Por cierto señor Such y señores del equipo de gobierno hablando de asociaciones me viene a la cabeza la asociación Expedición Juita una asociación que a mí parece ser o lo entiendo así cumple con las exigencias citadas de las que le hablaba. Una asociación que está totalmente comprometida con el pueblo saharaui y que velan por la educación y la salud de niños y niñas con discapacidad visual y auditiva en aquellos ingratos campamentos de refugiados de Timfú. Ese proyecto le cuesta a este consistorio apenas 7.000 euros anuales lo mismo evidentemente que el presupuesto anterior. Señores ¿creen ustedes que esa subvención paliará la injusticia y el abandono que les ha supuesto la postura del presidente Sánchez? 47 años de neutralidad y ahora ustedes los socialistas apuestan por defender ante Europa el carácter estratégico de Marruecos ante Europa y España. Una vez más señores dejamos abandonados al pueblo saharaui en manos de Marruecos pero bueno esto no es un tema que esto no es un tema tratar aquí junto con lo de la tardanza en concienciarse de la necesidad del envío de armas a Ucrania no procede del desarrollo de este plenario disculpen que lo haya tratado y ha salido así por lo de la asociación continúo con el tema que nos ocupa señores y señores hablamos de un presupuesto de más de 23 millones casi 24 los apuntes que merman esa cantidad y que más nos alertan son los siguientes muchos de ellos ya los han anunciado mis compañeros que han tenido la suerte de intervenir antes que yo 9 millones 893 mil euros en gasto de personal 2 millones en la deuda pública es decir préstamos 1 millón 780 mil euros en gestión de residuos eso que también nos viene haciendo la empresa adjudicataria 900 mil en el tratamiento de esos residuos sobre 940 mil euros asociaciones y convenios 940 mil euros si no se me ha escapado alguno solo la suma de estos capítulos ascienden a 15 millones 564 mil euros aproximadamente insisto lo que supone una diferencia de más o menos 8 millones 400 mil que se repartirán entre mantenimiento renting ayudas y limpiezas por cierto limpiezas que nos supone un gasto de más de 1 millón 80 mil euros 630 mil euros se genera en la limpieza de los centros educativos y el resto sobre 450 mil euros que tampoco es pecataminuta en el resto de instalaciones y dependencias municipales además también hay que compartir con festivales de cine festivales en general fiestas productividades productividades y gratificaciones que lo llevamos arrastrando mucho tiempo no hay manera de llegar a un entendimiento todo lo desglosado anteriormente deja mermado pero muy mermado el presupuesto se entiende que por ese motivo y para dar alguna de estas sorpresas que estábamos esperando sigamos recorriendo a los edusi que independientemente de que nos hipoteque de por bastante tiempo nos permite de nuevo seguir inaugurando ya les pusimos nuestro parecer sobre este tema creemos que hay que invertir pero hay que priorizar en las inversiones y en eso casi siempre no coincidimos por cierto señor Arques me gustaría recordar recoger perdón el guante que me lanzó el portavoz de su grupo el señor Such en la pasada comisión informativa ordinaria del pasado mes de marzo lo hizo tras mi propuesta de llevar a cabo un proyecto dirigido a nuestros mayores me refiero señor Such si recuerda a la creación al proyecto del centro del día para nuestros mayores se reafirman ustedes en su compromiso de materializarlo me gustaría si es posible que me lo contestara hoy y si no pues eso que me tuviera el corriente sin nada más que añadir y deseándose entienda nuestro descontento con el cálculo planificación y formulación que se nos ha presentado en estos presupuestos debo siendo consecuente con mis alegaciones abstenerme en este punto muchas gracias muchas gracias el portavoz del equipo de gobierno responderá de forma conjunta a los tres portavoces que pueden tener una segunda una segunda intervención si así lo desean antes de proceder a la votación el señor el señor Such gracias señor alcalde bien en cuanto a la pregunta de centros mayores he sido reafirmando lo que dije en el último pleno también me reafirmo que después no nos pongan problemas en cuanto al endeudamiento y la hipoteca es que nos va a dejar el seducing bienvenidos el seducing el endeudamiento que permite la ley a las administraciones públicas del 75% se han leído el informe del señor interventor hablamos de que estamos en un 27% y lo vamos a hacer reproduciendo yo no comparto esta valoración del señor interventor yo hubiera seguido el endeudamiento si tenemos capacidad para devolverlo ¿por qué no hacer más inversión en deudarnos y seguir devolviendo? pero bueno el señor interventor marca unas líneas el departamento de Hacienda no las tardará al resto de concejales y evidentemente es una buena línea vamos a bajar el endeudamiento este año de nuevo en cuanto a la queja que han llegado por parte del grupo de ciudadanos que nos decían bueno que en el fomento de empleo no veían reflejado una partida importante como se merece decirles que se va implementando la partida de fomento de empleo en cuanto nos van llegando las subvenciones a modo de ejemplo el año pasado empezamos igual que este presupuesto y acabamos implementando esa partida de un millón doscientos mil euros que nos mandan los fondos las de dieta valenciana el plan general se está trabajando en ello nos faltan subsanar siete deficiencias que tenemos que estamos intentando mandar para que las soluciones la principal deficiencia era la concentración hidrográfica del FUCAR y ya tenemos el informe favorable y bueno seguimos en la línea de ajustarnos a las medidas restrictivas que cada vez ponemos la directa valenciana pero que conseguiremos entre el equipo de redactor y el departamento cuadrar como ya estamos cuadrando en cuanto a la seguridad estamos trabajando como se pudo ver en la última mesa de negociación en implementar la plantilla de la policía local se están acabando de redactar las bases para poder sacar cuatro plazas de policía y en este mismo presupuesto hay más plazas de policía local al mismo tiempo como he dicho antes vamos a implementar las cámaras de seguridad y los directores de matrículas que bueno ayudan de alguna manera a dotar de seguridad al municipio en cuanto el pleno de presupuestos se está realizando en abril sí evidentemente lo estamos haciendo en abril con sus compañeros concejales de los diferentes municipios de la provincia que también lo están haciendo en estas fechas porque estábamos todos a expensas de qué iba a pasar sobre todo de qué iba a pasar de qué nos podíamos endeudar de qué proyectos podíamos lanzar hacia adelante esa que está en la diputación poder decirle que hay muchos proyectos que incluso se están quedando desiertos porque la administración es lenta como somos lentos trabajando no solo el ayuntamiento de la administración en general y hay proyectos que están desfasados con un mes ya está desfasado actualmente pero son proyectos que van lentos y están quedando desiertos por eso queríamos afinar bien lo que queríamos licitar de hecho como ya he dicho en mi primera intervención los dos proyectos de movilidad importantes que tenemos en el municipio y va a solucionar el tema de las colas y el punto negro que teníamos en la antigua nacional 332 lo vamos a solucionar con dos rotondas es una vieja reivindicación de todos los grupos políticos del municipio así como vamos a hablar también de pasos peatonales y más iluminación lo que dotará también de mayor seguridad en la zona no solo peatonales como he dicho sino también el tránsito rodado podríamos ir una a una analizando todas las partidas que hay en el presupuesto municipal evidentemente cada grupo tiene un pensamiento o lo haría de una manera o lo haría de otra subiría aquí bajaría allá nosotros hemos querido apostar hemos querido apostar por este presupuesto porque creemos que es un buen presupuesto para el conjunto de la sociedad afacina en cuanto a la a la queja del grupo Podemos sobre la energía eléctrica decirle que estamos trabajando en dos proyectos importantes de placas solares el primero va a ir en los colegios aunque los colegios tengamos cedidos el uso a las llenitas valencianas a los que el mantenimiento corre a parte del ayuntamiento estamos trabajando en dos proyectos en un proyecto para dotar a los colegios de energía a través de placas fotovoltaicas que irán financiadas a través del plan edificante de la Generalitat Valenciana así también como informarles que estamos trabajando en un proyecto para dotar de placas solares el pabellón municipal no aparece reflejado aquí porque irá por otra línea irá por los fondos FEDER ya veremos como lo que hacemos pero antes de dotar una partida para empezar a desarrollar los proyectos tenemos que tener primero claro los proyectos después tenemos que tener los proyectos aprobados y después mirar cómo los vamos a financiar que es muy importante la queja también que había de que era poca la partida para movilidad urbano y aceras esta partida de 15.000 euros se viene implementada por un taller de empleo año a año lo estamos renovando con la Generalitat Valenciana en el que se contraten 10 personas y el material va a cargar también de la Generalitat Valenciana como digo si analizáramos punto a punto cada partida pues bueno sacaríamos defectos sacaríamos modificaciones incluso nosotros los concejales del equipo del gobierno hubiéramos cambiado algo por el fin de un presupuesto hay que ajustarlo tenemos que tener claro que tenemos un tope no nos queríamos pasar y de eso se trata de ir bajando la deuda y al mismo tiempo compaginando deuda con mejor atención con mejores infraestructuras la queja o la pregunta que había sobre el número de alumnos sobre los clubs que han tenido un poco más de subvención para este año eso va en función del número de alumnos y la competición que tiene que hacer cuando más lejos viajan cuando mal gasto tiene un club se intenta de alguna manera ayudar a lo que podamos como digo creo que es un buen presupuesto y ya han anunciado que se van a estar pero yo les robaría que la red capacitar gracias muchas gracias ¿alguna intervención más? sería el turno de intervención en ese portavoz del Podemos Bacha dite Toni no señor Such Pug dite Toni pareís una amiguita raro vamos a ver problemes cuando las cosas tienen la seua lógica y demás no han posado de hecho casi todo lo que ha pasado en la pandemia han estado ahí a lo que fuera falta con lo cual si las cosas tienen una lógica y demás problemas para poner problemas creo que han demostrado en lo que portamos en la legislatura en todo el jaleo que ha habido que no han posado casi ninguno creo ¿no? yo estoy de acuerdo en la intervención en una cosa que es la deuda la mejor la mejor deuda que no existe con lo cual cuando menos deuda n'hi hagi gap posiblemente n'hi hagi gap después más rinya para hacer determinadas cosas que puedan que puedan vincular al cap ¿no? queixa lo de la meua energía solar no es una queixa es siempre ha sigut una proposta de agarrar y de comenzar a hacer no ha sigut mai una queixa sinó de anemos a comenzar a hacer porque cada año que pasa es peor es tiempo perdido no era una queixa simplemente una proposta para que se comience a hacer muy bien ¿no? ¿no? Ciudadanos reinterrupta sí no sé si tengo el audio sí gracias nada pues sobre todo agradecerle al portavoz del partido socialista del equipo de gobierno el tono el tono con el que ha abordado sus dos intervenciones indudablemente si estuviéramos en desacuerdo en todo nuestro voto sería en contra obviamente hemos demostrado yo creo que una gran coherencia todos los grupos políticos desde el gobierno y desde la oposición en este tiempo y creo que hemos apoyado y hemos estado al lado del equipo de gobierno en estos trabajos en tiempos muy difíciles pero en un presupuesto anual que sí que obviamente si lo queremos cerrar y tenerlo al milímetro y saber todo lo que nos vamos a gastar y lo que nos va a llegar pues podríamos en lugar de abril hacerlo en junio en mayo en agosto y yo les iba a hacer una propuesta cuando nos han invitado a cambiar nuestra nuestra decisión de voto pues que ya que ustedes lo presentan con bueno con futuribles ¿no? es decir estamos expensas de que nos lleguen estamos pendientes de subsanar deficiencias que por cierto estas mismas siete deficiencias del plan general las llevamos subsanando ni se sabe cuando muchas de ellas son requerimientos de la propia administración autonómica con lo cual ya es alucinante que nos pida la propia administración que está gestionando el plan cosas que después no nos facilita y que seguimos teniendo pendientes eso ya hay que hacérselo mirar porque no es normal eso por un lado pero yo le propongo al portavoz del equipo de gobierno que ustedes presenten su presupuesto que aprueben como por su mayoría pueden hacerlo y nosotros valoraremos al final del ejercicio si todas estas promesas y cuestiones pendientes de llegar que no sabemos si llegan o no llegan aprobaremos o no el presupuesto sería digamos lo lógico porque si no estamos haciendo auténticos actos de fe lo de las observaciones ya le he comentado que me parece ya irrisorio el tiempo que llevan pero de fomento de empleo y si no llegan estas ayudas que están el año pasado fueron un millón y algo este año no sabemos las que van a haber si no lo hubieran no les parece a ustedes lógico plantearse dada la necesidad de formación para poder volver a estar en el mercado laboral para muchísimas personas que por las distintas circunstancias económicas por las que hemos atravesado se han encontrado fuera del mercado laboral tener un plan B tener si no llegan tener la misma posibilidad de formar a estas personas para que vuelvan puedan estar en el circuito laboral y puedan tener un medio de vida sin tener que recurrir a otro tipo de acciones yo creo que sería interesante porque iremos implementando la partida si llegan pero si no llegan algo habrá que hacer son esas cosas igual que lo que les hemos comentado el tipo de las ayudas a las empresas yo sinceramente le digo las empresas los comercios locales no quieren o no queremos esas ayudas y ya está lo que realmente queremos es poder trabajar realmente ese apoyo viene muy bien cuando desde tu administración más próxima pues también invierte en ti en lugar de contratar fuera se contrata dentro en lugar de buscar otras empresas que están en otros municipios y que indudablemente también recibirán apoyo por parte de sus administraciones pues encontrarse más abrigados en su administración la propuesta es esa al final del año veremos el cumplimiento de esas plazas de policía local que ya no solamente son las plazas de policía local sino regular la situación de la policía local actualmente porque hay muy pocos efectivos en la calle y también sabemos ese problema que tenemos con las personas que se forman pasa su tiempo bueno hemos tenido interinos durante mil años es que eso es increíble pero se ha dado y no se había dado regularización hasta ahora que se han convocado unas plazas pero realmente cuando convocas plazas salen se aprueban se forman y después se van a otros municipios algo falla algo no estamos haciendo bien pues esas cosas que creemos que son importantes para revisar son las que hemos pedido nuestro voto no es en contra indudablemente tenemos muchas cosas de acuerdo en esta y desde luego sí que vamos a dar un voto de confianza a ese compromiso a ese compromiso que ha asumido el portavoz y entiendo que íntegramente el equipo de gobierno en cuanto a ese centro de día tan necesario que todos hemos reclamado tantísimas veces y también por esa regularización de la plantilla y también por qué no de la necesidad de limpieza y trabajo en lo que es el área de residuos limpieza viaria y residuos sólidos que nos parece vital para un municipio como el nuestro reiteramos nuestra abstención pero vamos contarán ustedes con todo nuestro apoyo en aquellas cuestiones que entendemos que son vitales para nuestro municipio muchas gracias muchas gracias y finaliza la portavoz del grupo municipal popular señora torres y un poco dirigido al comentario que ha hecho el señor such cuando ha dicho bueno es sobre por supuesto que sostengo lo de la el proyecto del centro de día y demás pero luego no me pongan pegas señores nosotros aquí no hacemos una propuesta sin ninguna condición y la única condición que venimos pidiendo día tras día es que se nos tenga en conocimiento se nos considere se nos propongan se nos informe y sobre todo de que no entremos a hacer obras magníficas que nos lleven a un coste un soportar un coste inmensurable del mantenimiento de instalaciones entonces en todo eso estamos de acuerdo y podemos además preverlo y trabajarlo conjuntamente hablo personalmente pero sé que mi partido está en ello no le defraudaremos no vamos a decir que no así que no ponga como excusa de que luego vamos a ser nosotros que ellos vamos a echar por tierra el proyecto de acuerdo y ajustarme lo que ha dicho Maribel efectivamente que no podemos cambiar nuestra postura de voto vale muchas gracias muchas gracias finaliza la alcaldía recordándoles que el presupuesto es un documento abierto y es transversal muchas de las cuestiones que plantean vienen por otras líneas o se implementan solo saben ustedes que es un presupuesto del equipo de gobierno como ha comentado varios portavoces evidentemente y con las aportaciones que se han creído y necesarias del grupo de la suposición pero es un presupuesto del equipo de gobierno que es el que debe hacerlo y finalmente agradecerles el tono que ha dispensado este pleno tanto el portavoz como el resto de portavoces porque creo que es un documento importante que marca las pautas de este año y para finalizar con la votación los portavoces que tengan los micros abiertos porque van a definir el voto de este punto que es importante por lo tanto los portavoces mantenemos el micro abierto y la alcaldía dirige la votación vamos a proceder a la votación del punto número 4 que es el BAS 3543 2021 en este caso es propuesta de la concejalía delegada de Hacienda de aprobación inicial del presupuesto municipal para ejercicio 2022 partidos socialistas son 14 votos a favor partido popular señor Arce mi compañera Maite quería intervenir sé que he intentado poner la manita para ver si usted me veía y me permitía pero interviene con tu móvil sí vale bien vamos pues antes vamos a intentarlo sí vamos no pasa nada intentamos que Maite Maite intervenda vamos intentamos vale ya puedes hablar Maite buenos días se me escucha se escucha me dicen todos que sí mejor de lo que se esperaba bueno lo primero de todo disculparme por el problema que hemos tenido con las redes que no lo he podido estar aquí vía telemática no me veis pero bueno yo os he estado escuchando todo el tiempo a través del teléfono de Marisa y sí que quería resaltar dos cosas del tema de los presupuestos aunque lo han defendido todos los portavoces de una forma más o menos común toda la oposición pero sí quería contar algunas cosas que el otro día de la reunión creo que fue muy efectiva y edificante cuando nos reunimos con el portavoz del Partido Socialista sobre varios puntos yo quisiera resaltar el tema de los impuestos me parece que el presupuesto no refleja ninguna bajada de impuestos en un momento en el que nos encontramos ahora mismo después de haber pasado una pandemia la guerra en Ucrania la subida de los precios la gasolina todo lo que se nos viene encima la cesta de la compra se hace cada día más difícil para todos creo que el ayuntamiento este año debería haber apostado por una bajada de impuestos como el otro día comentamos en la reunión si bien es cierto que he visto que sí que han intentado meter un renting para una barredora aunque en nuestro caso tenemos dos para que una esté por las urbanizaciones del pueblo y la otra sea para aquí abajo para la 10 y que además sea con personal del ayuntamiento que no sea por parte de la contrata de la basura que después eso implica una subida de impuestos porque tendremos que pagar más y otra cosa más que comentamos con el equipo de gobierno fue el tema de la recogida de la basura selectiva todos sabemos el problema que tenemos con la basura el incremento que tenemos para llevar los residuos a la planta donde se tienen que tratar la solución está en la mano de todos creo que lo estamos viendo incluso ayer saliendo en televisión que ahora algunos bares van a dar el agua de forma gratuita para eliminar el plástico de las botellas de agua nosotros tenemos la solución en la mano y son los contenedores para la recogida selectiva hecho faltar que no se haya tenido en cuenta que si nosotros sacamos del contenedor de lo que son los residuos sólidos sacamos el plástico sacamos el cartón y sacamos la brota que también metemos en más de una ocasión la gente de los jardines dentro de los contenedores cuando la pueda pensando que como hemos cortado cuatro ramas no importa pero eso luego es techa techa y eso es lo que pagamos creo que deberíamos de trabajar también en esta línea y luego ya por último porque lo han comentado prácticamente todo solamente quiero dejar ahí encima de la mesa como ya dije el otro día para el futuro el futuro del Paz el pueblo lo que es el centro neográfico de nosotros la población donde está el ayuntamiento donde están los comercios donde están sacadas de cultura polideportivo etcétera ¿qué pasa con el pueblo? ¿por qué el pueblo se muere? ¿por qué nosotros no somos capaces de ver que los pequeños negocios desaparecen y no se abren otros nuevos? quizá es debido a que las infraestructuras no están como deben quizá deberíamos de haber apostado por hacer un desdoblamiento de la avenida del País Valencia y hace años y dejarnos de hacer a lo mejor un nuevo polideportivo aquí abajo bueno un nuevo polideportivo perdón un nuevo pabellón de deportes aquí abajo en el alivio es cierto que el dinero nos da la mitad la diputación de Alicante pero también es cierto que luego lo tendremos que mantener es un gasto que hay que ver que la luz vale mucho dinero hoy en día que luego necesita estar en unos conceses para abrir y para cerrar y luego la limpieza que estamos hablando de que la limpieza en algunos casos sucede incluso más que los ingresos para poder afrontar la partida de lo que es cierto para que corresponde simplemente dejar esto encima de la mesa quisiera reflejarlo que el ánimo del Partido Popular ha sido este año ayudar en todo como bien con mi compañera hemos ayudado en todo lo que se nos ha pedido durante la pandemia y también en este presupuesto hemos querido dar un voto de favor al Partido Socialista para que se trabaje de forma conjunta pero que también que se tengan en cuenta los aspectos de lo que tiene ahora mismo Alfa Alfa necesita vivir de los impuestos pero los impuestos no los vamos a sacar todos de los ciudadanos tenemos que ver también cómo los hacemos cómo hacemos para bajar los impuestos y cómo podemos obtener beneficios de otros sitios otros ingresos entonces creo que debemos replantearnos a lo largo del presupuesto como bien ha dicho el señor Arquez que es un presupuesto vivo y que en algún momento pues a lo mejor tendremos que hacer alguna modificación presupuestaria si hace falta eso es todo gracias Muchas gracias a todos Ahora sí muchas gracias Maite por tu intervención vamos a proceder ahora sí a la votación del punto número 4 que era el BAS 3543-2021 en ese caso la propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda para la aprobación inicial del presupuesto municipal para ejercicio 2022 Partido Socialista son 14 votos a favor Partido Popular Abstención Son dos abstenciones Maite excusa ausencia por problemas técnicos lo sentimos Partido Municipal Ciudadanos Y nos abstenemos Dos abstenciones Grupo Municipal Podemos Abstención también Pues el punto número 4 que es la propuesta de la aprobación inicial del presupuesto municipal para ejercicio 2022 sale aprobada por mayoría absoluta A todos darles las gracias por sus intervenciones agradecerles el trabajo que han realizado los últimos meses para la aprobación del presupuesto y desearles felices fiestas Buen día a todos y buenas festas Gracias Se levanta la sesión Gracias